Este proyecto viene a invitar a todos los integrantes de la localidad de Despeñadero a que se capaciten en floricultura y a hacer de este Despeñadero un Despeñadero floresce que produzca flores para corte y que embellezca a su vez y destaque la parte turística que tiene esta localidad. Felices de estar acompañados de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Agronomía, del Gobierno Provincial en este Despeñadero florece que tiene esta doble impronta, por un lado generar un proceso productivo para las mujeres, los jóvenes de Despeñaderos que tengan la posibilidad de capacitarse y una futura inserción laboral, pero también que podamos generar este campo de flores y un nuevo atractivo turístico para el Valle de Parabachasca que nos va a permitir potenciar a Despeñaderos en toda la región y estamos convencidos que Despeñadero florece va a ser un antes y un después en la localidad. El anuncio surge fruto de la experiencia, ¿no? De la experiencia vivida en Obispo Trejo, ahora en Despeñadero y nos pareció oportuno junto a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a su decano Jorge Duto de poder construir una política pública vinculada a escalar este proyecto planteando Córdoba Florece. Creo que la provincia se merece tener un proyecto de floricultura que englobe y que avance fundamentalmente en incorporar mucho mayor comunidad de ciudades, pueblos del interior. Así que en ese sentido, en los próximos días, también sumando al Ministerio de la Mujer, vamos a estar lanzando y firmando los acuerdos correspondientes para seguir construyendo esta idea maravillosa que es Córdoba Florece, que es generar trabajo y oportunidades y desarrollo a mucha gente de nuestra querida provincia de Córdoba. Mujeres y hombres que seguramente a través de esta idea van a tener una oportunidad de vivir un poco mejor. Yo ya por lo menos ya tengo una más, que es la gulalla en mi querida ciudad, así que ya eso lo tenemos en la agenda, pero no tengo ninguna duda de que esto contagia mucho. Y eso va a dar posibilidades para que escalemos a nivel provincial y que tengamos una verdadera política que haga que toda Córdoba florezca. Para eso tenemos que también asegurar las cadenas de valores, eso es importante. No solamente hay que producir flores, sino también hay que generar la demanda para que realmente esto tenga sustento en el tiempo. La urbanización que está avanzando en Buenos Aires va a hacer que la demanda sea mayor. Por lo tanto, tal vez se invierta el flujo de flores y plantas que en lugar de ir de Buenos Aires hacia el interior, empieza a demandarse en Buenos Aires desde el interior. Están apareciendo los nuevos productores, ya son locales, como en el caso de Obispo Trejo, por ejemplo, y esperemos acá a partir de ahora en Despeñaderos, y como lo hemos visto en muchos pueblos de Santa Fe, de Jujuy y de La Pampa, donde, y en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde la gente local, como emprendimiento, empieza a producir. Que es un nuevo tipo de productores con un enfoque más productivo comercial y mirando más a la demanda y los distintos nichos que hay. Pero está comprobado, lo hemos visto varias veces, que hay mucha demanda dormida e insatisfecha en varios, no solamente ciudades, sino en muchos pueblos, digamos, de Argentina. Es una alternativa productiva que requiere poca superficie, pero de mucho uso intensivo, que emplea mucha mano de obra, y especialmente puede ser realizado por las mujeres y por los jóvenes, porque no requiere tanto esfuerzo físico. Hoy en día la tecnología avanzó un montón, por lo tanto es un trabajo mucho más liviano, y bueno, la prueba está en este emprendimiento de Hipo Trejo, que son todas mujeres, desde la producción a la comercialización.